Keila nació este martes con sentidas atenciones y mucho olor a nuevo en el Hospital Zambito en Cotobrus. Su recibimiento fue doblemente emotivo porque su llegada implicaba estrenar parte del equipo médico que adquirió el establecimiento en las últimas semanas de este 2019. Con los 125 millones de colones convertidos en valiosos activos, se da por inaugurada la Navidad en este cantón puntarenense ubicado en la parte sur del territorio nacional y que servirán a 46.000 personas de Cotobrus. Keila estrenó una incubadora y un termómetro digital, mientras que su madre usó por primera vez un monitor de signos vitales, una camilla de exploración y hasta una silla de espera mientras aguardaba la salida del establecimiento. Para los funcionarios, esta gran inversión representa progreso y un gran avance ya que los equipos ayudarán a promover la política de buen trato. Según indicó el doctor Luis Carlos Araya, médico asistente en la dirección del Hospital Zambito, los diferentes equipos adquiridos últimamente han posibilitado una mejor atención, mejores condiciones de estadía del paciente y sus acompañantes, además de mayor precisión en los diagnósticos y mejor calidad en la atención. Entre los regalos que destacan en la compra que llegó este diciembre, están 78 unidades de distinto uso. Se tratan de 43 sillas ergonómicas para acompañantes de pacientes hospitalizados, 10 sillas de ruedas para adulto, 7 monitores de signos vitales de cuidado general, 7 termómetros digitales, 2 camillas de exploración, 2 balanzas pediátricas digitales, 2 incubadoras abiertas, una balanza con tallímetro digital para adulto, un desfibrilador y 3 monitores de signos vitales para traslados. El Hospital Zambito quiere impactar a los cotobruceños y hacerles sentir que están del lado de todas las familias. Este centro médico inició labores en enero de 1981 con un área de 2.500 metros cuadrados, con los servicios básicos de urgencias, hospitalización, consulta externa, laboratorio clínico, rayos X, farmacia, odontología, cirugía menor, mantenimiento, lavandería, nutrición, proveeduría, aseo y vigilancia. Con el paso del tiempo amplió su oferta de servicios y ahora se cataloga como un hospital periférico y registra 550 nacimientos cada año en promedio.